Música 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 Oka mwadani, oka mwadani Tutuwalane nawe, kinyamodhia Na mama getha, nye neka getha Mwesha la mode, mama dende wako Jurega iratibo, jurega iratibo Cotore raide, hoyo la cuajay Asho moiganga, tiquera tibeta Ecomo y dios de nebo, rumo la iratima Ture que iratima, ture que iratima Cotore raide, hoyo la cuajay Asho moiganga, tiquera tibeta Ecomo y dios de nebo, rumo la iratima 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 Ture que iratima Nao asho, asho Mecobo y dios Iratima 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 Iratima